El director del Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos, Rodrigo Esponda, dio a conocer que para este verano hay una gran expectativa en la llegada de turistas nacionales y que Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México son de los lugares donde más turistas visitan el destino, lo que se considera un 75% de ocupación en materia hotelera. Esponda Cascajares dijo que estas cifras son muy similares a las obtenidas en el año anterior, es decir, que el turista nacional está teniendo un comportamiento repetitivo y decide volver a viajar a Los Cabos por la buena experiencia que registra en su visita, por lo que para los próximos dos meses hay una muy buena ocupación. En los primeros cinco meses, de manera agregada, es decir, si uno balancea el flujo internacional y el flujo nacional, casi estamos al mismo nivel del número de visitantes que tuvimos en los primeros cinco meses del año anterior. Lo que estamos esperando para el verano es exactamente lo mismo, es decir, tener el mismo número de visitantes que tuvimos el año anterior. Y esto, es decir, hay que mantener el flujo que se tuvo y que se ganó en los dos años anteriores. Tuvimos crecimientos de, se dice fácil, pero crecimientos de 35% de manera agregada contra 2019 en flujo turístico. Y esto me parece que esa es la relevancia y está conectado justo con lo que estamos presentando porque el enfoque tiene que ser en la calidad, no en la cantidad. Es decir, ganamos una tercera parte más de turistas de los que llegaron en el 2019 y en donde además la tarifa promedio se incrementó el 65% de la tarifa promedio que teníamos en el 2019. Y estas son condiciones que si ustedes revisan en otros destinos turísticos, no se dieron. Entonces la prioridad tiene que ser el mantener a ese turista que decidió venir a los cabos satisfecho. Tenemos, como ustedes saben, también una tasa de repetición muy alta. El 40% de los visitantes son repetitivos y el 75% de los visitantes que vinieron a los cabos decidieron venir a los cabos porque querían venir expreso a los cabos. El director de Fiturca destacó que aunque los meses de agosto y septiembre la ocupación baja un poco en el rubro de turismo nacional, la derrama que estos generan asciende a cuando menos 9 mil pesos por día aproximadamente. En cuanto a la tarifa promedio, Rodrigo Esponda precisó que se mantendrá en 400 dólares, lo cual es muy buena ya que en promedio es la más alta en el destino de playa de la República Mexicana, lo que habla de la excelente infraestructura hotelera y la calidad de los servicios que se pueden encontrar en los cabos.